En el Colegio San Lorenzo de Alto Hospicio, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas anunció la conformación de la Red de Bibliotecas Móviles de Tarapacá, la que comenzará a funcionar en las comunas de alto hospicio y camiña como parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. El objetivo del programa, explicaron desde el Servicio de Patrimonio, es fomentar el interés por la lectura en sectores de difícil acceso. Eso va a permitir que no solo se desarrollen acciones por cada bibliomóvil dentro de sus comunas, sino que también, como lo estamos haciendo hoy día, acciones coordinadas y conjuntas entre ambos bibliomóviles como representantes de esta red, que sin duda también permite ampliar la oferta de servicios que se desarrollan a través de estos bibliomóviles y los equipos de las bibliotecas públicas. Tanto el municipio de Alto Hospicio como el de Camiña trabajan desde hace varios años con bibliotecas móviles, Alto Hospicio desde 2018 y Camiña desde 2012, por lo que la conformación de esta red les permitirá coordinar actividades conjuntas en zonas con poco acceso a este tipo de servicios, además de entregar apoyo técnico y capacitaciones para potenciar el trabajo. El servicio podrá articular esas acciones con otras regiones que también sean parte de la red de 55 bibliotecas móviles a lo largo de Chile. Ya llevamos varios años ejecutando la biblioteca móvil, que ha permitido al final llegar a los sectores más difíciles en términos de territorio de la comuna. Ha sido una experiencia de verdad maravillosa, porque no solamente la biblioteca tiene que ir con préstamo de libro, que además ayuda justamente a fomentar el tema de la lectura y poder inscribir a más personas en la biblioteca municipal, sino además va en conjunto con alegría, con sueños, con historias. Es muy importante contar con el bibliomóvil, nosotros ya lo tenemos del año 2012, primero en la región, y eso ha servido mucho para el aprendizaje de nuestros alumnos, para conectar a las familias y acercar la biblioteca a las localidades más lejanas de mi comuna, porque Camiña es una comuna rural que vive netamente de la agricultura y las familias también, tenemos familias con muchos bajos escasos recursos y en lo cual esto ha facilitado también para el aprendizaje de sus hijos. Las bibliomóviles son vehículos acondicionados para ofrecer los servicios de una biblioteca pública en zonas apartadas en sus distintas comunas, y hasta ahora solo hay dos en las siete comunas de Tarapacá. Para que se puedan sumar más, municipios pueden postular al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para el año 2022. ¡Adiós! Gracias por ver el video.